Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4, nos presentan un episodio de la vida de Pablo muy interesante. Nos dice que cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Has visto estrellitas después de golpearte la cabeza alguna vez? En realidad no son estrellas, son destellos de luz y se llaman fosfenos. Un fosfeno es un fenómeno caracterizado por la sensación de ver manchas luminosas y está causado por la estimulación mecánica, eléctrica o magnética de la retina del ojo. Un ejemplo de fosfeno son los patrones luminosos que se ven al frotar los párpados con bastante presión. Si padeces migraña, o miras repentinamente una luz brillante, también aparecen. Nada hay que temer si ves fosfenos o estrellitas, a menos que aparezcan sin motivo alguno o los veas durante mucho tiempo. En ese caso, pueden estar avisando de alguna enfermedad. Saulo de Tarso estaba de viaje. El camino había sido largo y estaba cansado. Su único plan era llegar a Damasco lo antes posible para atrapar a todos esos que decían ser seguidores de Jesús. Estaba dispuesto a encarcelar a todos los cristianos que encontrara. Faltaba poco para llegar cuando una repentina luz que venía del cielo lo sorprendió. Era tan resplandeciente y relampagueante que Saulo cayó al suelo. Al instante, como si la potente luz no hubiese sido suficiente para ponerlo a temblar, oyó una voz del cielo que lo llamó por su nombre, como si lo conociera muy bien. Era Jesús en persona. Le preguntaba por qué lo perseguía. Saulo no reconoció la voz y preguntó, ¿Quién eres, Señor? Jesús lo reprendió porque se atrevía a perseguir a los cristianos. La potente luz que Saulo vio lo dejó ciego durante tres largos días. Es posible que hoy Dios ponga fosfenos en tu vida para hacerte reflexionar. Presta atención a lo que Dios tiene para decirte y entonces te irá bien. La presencia de Dios no es como pequeños destellos de una luz débil, como fosfenos que ves al apretarte los ojos. Es una luz potente que alumbra el camino por donde andas. Su imponente presencia es lo que hace que te arrodilles delante de él, reconociendo que es el Dios supremo. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.